El drama Give You My Heart, protagonizado por Li Kaixin, Jin Se y Liu Xianin, ha obtenido la licencia de distribución. El drama que trata acerca de la escritora de 18 años, Su Men, ha escrito su primera novela romántica, Give You My Heart. En la novela, creó un villano llamado Mu Zichen, que es inteligente y astuto. Un día, Mu Zichen llega a casa y la obliga a dejarlo vivir con ella. La llegada de Mu Zichen hace que la vida de Su Men sea miserable y cambia todo en su vida. A pesar de las muchas cosas que sucedieron, Mu Zichen se conmueve gradualmente por el cálido espíritu de Su Men, que inesperadamente se enamora de ella sin darse cuenta. El drama de suspenso de Aiki Aiji Unspeakable, tentativamente protagonizado por Ao Hao, Li Jitong, Yan Yue, Li Yishun, está previsto que su rodaje comience en marzo. El drama tratará acerca de una operación secreta de hace muchos años. La identidad del policía encubierto fue filtrada por una misteriosa persona, lo que provocó que el anciano policía que estaba a punto de retirarse desapareciera misteriosamente y se desconocía su vida y muerte. Un joven policía encubierto oculta su identidad, se esconde dentro del grupo criminal y resuelve el misterio mientras escapa por poco de la muerte. Shen Yu Yi, quien interpreta a la segunda protagonista del drama Only for Love, protagonizado por Bai Lu y Dylan Wan, ha llamado mucho la atención de los internautas por su bella apariencia. Ella interpreta a la sobrina del personaje de Dylan Wan y también es la rival de este personaje en el drama. Aquí tenemos algunas de las imágenes que han salido dentro de la filmación del drama Only for Love. El drama Sunshine With Me publica las primeras fotos del elenco para celebrar el fin de las filmaciones. Con sus protagonistas Xiao Zhan y Bai Bai He, lanza también un video especial para celebrar el fin de las filmaciones. Además, Xiao Zhan compartió en sus redes un mensaje para su personaje en el drama. Hola Shen Yan, después de mucho tiempo terminamos conociéndonos. Siempre sentí que eras muy cercano a mí, como un diseñador en un mundo paralelo que cargaba el sueño de los artistas. Creciste en un mundo cálido y tienes a Da Meng Yuan y Lao Shen, quienes te aman mucho. Me gusta tu determinación inquebrantable, como persigues tus sueños, las personas y cosas que amas. Nos despedimos del uno al otro por un tiempo y espero que cuando nos encontremos de nuevo, la luz del sol me acompañe y florezca hacia los cielos. Dilan Wang y Yin Chen se ha publicado imágenes de promoción para joyas de la marca Louis Vuitton. Louis Vuitton Volt. Tenemos videos y además imágenes de Dilan Wang. Shan Lin Ho se ha anunciado como embajador del cuidado de la piel de Lamcom y ha publicado un video de promoción. Se viene la semana en Francia y algunos de las celebridades chinas harán acto de presencia en esta Semana de la Moda. Por Chanel estarán invitados So Shun y Liu Wen. Por Prada, Kai Shukun. Por Gucci, Li Yu Chun, Nini y Xiao San. Por Louis Vuitton, Jackson Wan, Liu Yu Fei y So Dong Yu. Por Dior, Wang Yun Kai y Chen Fei Yu estaba invitada a Tilly Rua Ba, pero su agenda no le permitiría ir a esta Semana de la Moda.